Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto en saludarles. Van a escuchar un acento raro, yo soy de Barcelona. Llevo aquí 10 años, no se me quita el acento. En mi casa me dicen que tengo cantadito tico, yo no me lo veo, pero parece ser que sí. Cuando hablo con la familia allá me dicen que tengo cantadito. Este es el tema que les traigo hoy, el tema que me solicitaron, era hablar de emociones en el trabajo. Y ver cómo las emociones se conectan con la salud en general, la salud integral, la salud mental. Lo que les voy a traer va a tener conexión con lo que han visto previamente, tanto la propuesta de normativas a nivel nacional, de la que hemos formado parte en la Comisión de Factores Psicosociales, como del trabajo relacionado con el liderazgo. Pero con otra perspectiva. El enfoque que van a ver aquí es un enfoque de la psicología social, la psicología del trabajo y las organizaciones. Y es una posibilidad de poder leer, de poder encontrar qué elementos podemos leer, ya sea yo como persona trabajadora, ya sea yo como persona que trabaja en el ámbito de recursos humanos, salud ocupacional, ya sea como jefatura, ya sea como persona interesada en el tema. Lo primero que vamos a ver, y es como terminó la señora Francis previamente, y es como necesitamos entender que todo lo que hacemos en el ámbito laboral, en el ámbito organizacional, es integral. Y esa integralidad implica que tenemos que considerar diferentes niveles. Y el tema de los niveles se convierte en algo muy relevante. Cuando yo hablo de salud mental, me puedo enfocar en mi salud mental como persona, me puedo enfocar en la salud mental de un área, de un departamento, me puedo enfocar en la salud mental de una organización, me puedo enfocar en la salud mental de una organización que, por ejemplo, tiene oficinas en Limón, Siquirres, o tiene oficinas en San José, o tiene oficinas en Punta Arenas, o en Upala, o en Porto Jiménez. Y esas diferentes oficinas es posible que tengan diferentes resultados en su nivel de salud mental. Porque, aunque hablemos de organización, y dentro de la organización hablemos de departamentos, áreas, grupos de trabajo y personas, y personas con diferentes puestos, diferentes funciones, también tenemos que entender que hay un efecto que viene dado por el entorno en el que está. Y hay un factor significativo que no siempre tenemos en cuenta, ahora creo que lo tenemos mucho más en el discurso, que es el tiempo. Y lo tenemos muy claro ahora porque tenemos un hecho que compartimos todas las personas, que es la pandemia. Letras fluorescentes, brillantes, luminosas. La pandemia. La pandemia que inició el 6 de marzo de 2020, primer caso sospechoso, el 7 de marzo de 2020, primer caso confirmado, 15 de marzo de 2020, alerta sanitaria, emergencia nacional. Termina, no voy a preguntar 9-1-1, más o menos termina en finales de año pasado, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos. Entonces, ese tiempo, ese tiempo que determina el funcionamiento de la organización en un contexto determinado, en una organización determinada, en un área determinada, para una persona determinada, ya nos da una pista de qué elementos tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de salud mental. Antes empezaron diciendo, ¿cómo están ustedes? ¿Sí? No sé si siguen mejor, están mejor ahora después del café. ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy mal, yo tengo ansiedad, tengo sintomatología asociada a depresión moderada, tengo problemas de sueño, tengo estrés laboral y familiar, tengo buen ánimo, pero por dentro, estoy un poco hecho polvo, diríamos, en Barcelona. ¿Sí? Un factor determinante, cuando hablemos de todo lo que vamos a hablar ahora, es que la salud mental, el estado en el que yo me encuentre, mi salud mental, mi salud emocional, es normal, yo puedo estar mal y ser normal, yo puedo estar bien y no ser mejor que alguien que está mal. No importa, no importa, mi situación es normal, ojalá no esta, otra, pero es normal. ¿Sí? Porque vamos a seguir hablando del tiempo, cuando hablamos de emociones, hablamos de estados, hablamos de momentos determinados en los que vamos a evaluar, revisar cómo estoy yo de acuerdo a la emoción. Y en esta charla de hoy, no solo vamos a hablar de emoción, también vamos a hablar de motivación, porque la teoría nos dice que están íntimamente relacionadas. Muy bien, perdón, soy docente universitario, necesito traer teoría. ¿Sí? Ahí me disculpan. Todo lo que les vamos a presentar aquí va a estar disponible después. Pues, igual yo también en algunos, cuando conviene, cuando toca referencias, yo las pongo ahí, igual si después hace falta, las pueden pedir y se las compartimos. Todos son artículos que están disponibles en línea. Esto es una organización. En psicología organizacional, psicología del trabajo y las organizaciones, definimos modelos teóricos de análisis organizacional. Aquí hay gente que se lo conoce muy bien, ¿sí? Ya lo ha escuchado. Los modelos teóricos de análisis organizacional nos permiten poder identificar qué variables, dimensiones están presentes para poder interpretar algo que pase. Ya sea una situación, por ejemplo, conflictiva, ya sea una necesidad, por ejemplo, de mejora de la calidad de vida laboral, ya sea para intentar intervenir, abordar, acompañar, fomentar, fortalecer la capacidad de la organización para hacer cosas. Este modelo es el modelo auditorial sistema humano. Es un modelo que se desarrolló hace ya unos cuantos años y que ha ido actualizándose progresivamente, que nos dice que para entender una organización tenemos que entender que tiene una estrategia, visión, visión, valores, todo el mundo se lo sabe. Visión, visión, valores en una organización. Tiene un diseño y el diseño es la estructura organizacional, el organigrama, pero también cómo están organizados los sistemas de gestión de personas. Departamentos de recursos humanos, departamentos de seguridad y salud, departamentos de relaciones laborales, etc. Tiene procesos, que es todo lo que ocurre a las personas, como personas individuales, como personas en grupos o como personas en toda la organización, que viene determinado por la estrategia del diseño. Y por último, los resultados. Y como resultados sabemos siempre que vamos a poner como primero fácilmente la productividad, el rendimiento. Eso es fácil verlo como resultado. Pero también hay otros resultados que son importantes, que son los resultados que tienen que ver con las personas. Como por ejemplo, el clima. El clima organizacional, el clima grupal, es un resultado. Normalmente se piensa que es un proceso, pero en realidad es un resultado. El clima viene dado por todo lo que pasa hasta que, de repente, la gente se siente bien en el trabajo, la gente se siente mal en el trabajo. Eso es un resultado. Esto que veis aquí de manera resumida, es un montón más. Hay un montón más de cosas. Todas, como os decía, quizá los que son más fáciles de identificar es la estrategia, con misión, visión, valores, objetivos, planes de acción. Pero ya luego nos metemos en diseño, en proceso, en resultados, y es muchísimo más detallado. Esto es, digamos, todo lo que tiene en cuenta cualquier persona profesional en psicología organizacional, lo que podría tener en cuenta para analizar qué hay en una organización, cómo se comporta una organización, cómo se desarrolla una organización, desde la perspectiva de las personas en relación con la organización y las tareas. Es un montón. Y de todo esto, esta parte es la que tendría que ver con la gestión emocional, más o menos, aproximadamente. Esta parte que, no con mucha calidad, pero sería más o menos esto. No lo vamos a ver en detalle, no se preocupen, no vamos a ver esto, vamos a ver algo relacionado con esto, pero sí para que entiendan de que todo lo que vamos a ver hoy se relaciona con modelos teóricos, estudios e investigaciones que nos permiten confirmar cómo se comportan las personas y las organizaciones en relación con las emociones. Pero bueno, hemos venido a hablar de esto, ¿verdad? Quien quiera, ¿qué emoción hay aquí? ¿Hay alguien que no vea tristeza? ¿Curiosidad? ¿Soledad? ¿Incertidumbre? ¿Miedo? ¿Algo más? ¿Angustia? ¿Alguien ve emociones positivas aquí? ¿Nadie ve emociones positivas? ¿Un? Concentración. ¿La curiosidad podría ser positiva? ¿Sí? ¿O podría tener ahí como un rasgo positivo? ¿Contemplación? ¿Asombro? ¿Relajación? ¿Alguien ve relajación aquí? ¿No? ¿Melancolía? ¿Sí? O sea, somos capaces como de poner más o menos, ponernos en algún lado, ¿verdad? Hay modelos teóricos que nos dicen cuáles son algunas emociones básicas. Hay modelos de cinco, seis y siete emociones básicas. Este es el modelo de Ekman que nos dice que podemos decir que básico, básico, básico hay cinco. Hay como un convenio, un acuerdo internacional de que básicas son siete. Siete es un número mágico, igual que el doce, ¿no? Tienen detrás historia, el siete y el doce. Pero parece ser, el último acuerdo podría ser cinco. Y son estas. Tristeza, enfado, disgusto, alegría y miedo. Emociones básicas significa que cualquier persona, cuando nace, tiene estas emociones. Que cualquier persona, en cualquier momento, puede manifestar estas cinco emociones. Con su mayor o menor complejidad. Nos interesa mucho saber emociones básicas, pero sobre todo nos interesa conocer que las emociones tienen significado. Que puede ser que no compartamos exactamente. Pero hay dos cosas que nos interesa saber. Que tienen disparadores y que hay acciones que se relacionan con cada emoción. Eso significa que hay acuerdos en el comportamiento humano al respecto de qué puede ser que me genere a mí enfado. No tener café. No sé si aquí hay gente que dice por la mañana, si no tomo café, estoy de mal humor. O no sé si hay gente que ya simplemente despertarse por la mañana es, no me hables. No sé si les pasa. No me digas nada. O al contrario, conocen a alguien que se levanta por la mañana y que no deja de hablar. Está aquí. Está en la pura expresión continua de palabras. Y no sé por qué esas dos personas, la que no quiere que le digan nada y la que habla mucho, acostumbra a casarse. No sé por qué. Acostumbra a pasar eso. A casarse o tener buena relación o a ser hermanos, hermanos, no sé. Se encuentran. Esa mezcla la encontramos muy a menudo. Conocer las emociones, como comentaba antes Francis, nos permite comprendernos, nos permite generar algo que es imprescindible para la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, la autoconciencia. Es posible que no necesitemos un modelo teórico que nos explique que hay cinco emociones básicas y que hay disparadores y acciones porque ya más o menos tenemos acuerdo. Pero, como hemos visto antes con esa imagen, de repente no. De repente podemos, ante una misma situación, encontrar que hay personas que ven un espectro que tira más hacia lo positivo y otras un espectro que puede tirar más hacia lo negativo. Por eso la experiencia, ¿verdad? Ok, siguiendo, continuando, enlazando con lo anterior. Cuando hablamos de emociones, nunca hablamos solo de emociones. Cuando hablamos de gestión emocional, nunca estamos hablando solo de gestión emocional. Porque cualquier respuesta emocional tiene asociada respuestas cognitivas, respuestas físicas, respuestas conductuales, y si ven en el libro, respuestas sociales, respuestas espirituales. Cuando hablamos de emoción, al lado de la emoción hay algo más. Yo me siento bien, yo me siento mal, y mi cuerpo se encoge. Ustedes han tenido nervios alguna vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien que los nervios sabe que llegan antes cuando les empieza a doler el estómago? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes, en España, perdón, en España hablamos muy mal. Ustedes se están cabreando, se están enfadando. ¿Hay alguien que se está enfadando porque de repente nota que el ceño está cada vez más fruncido y la frente más así y la mirada más enfocada? ¿Sí? ¿Sí? Antes decían, por ejemplo, hizo un ejemplo muy bueno de Francis diciendo, no necesitamos necesariamente tener una emoción para sentirla de repente. Podemos forzarla, ¿no? Forzamos la sonrisa y puede ser que poco a poco me vaya sintiendo un poquito más juguetón. ¿Sí? Es posible. Hay dos teorías de las emociones. Hay una teoría que dice que yo tengo la experiencia y luego siento la emoción. Y hay una teoría que dice que yo tengo la emoción y luego siento la experiencia. ¿Sí? Este es mi cuerpo. Puede reaccionar de dos maneras. Es empiezo a sonreír y de pronto me siento alegre o me siento alegre y empiezo a sonreír. Como todo en psicología es la ciencia del depende, pues depende de cómo lo puedas ver, puede ser una a otra. Pero esto sí que nos enseña que no necesariamente necesitamos una respuesta emocional para estar sintiendo emociones. Es posible que lo sienta físicamente, conductualmente, cognitivamente. ¿Quién tiene problemas para dormir aquí después de la pandemia? Problemas para concentrarse. ¿A quiénes les cuesta leer ahora? ¿Quiénes han bajado la lectura? No sé si leían mucho antes o menos, pero de repente ahora leen menos. ¿Para quiénes es más fácil ahora ver un vídeo? ¿A ver un documento? ¿Para quiénes es más fácil ahora estar a solas que estar con gente? ¿Sí? Todo eso, todo eso nos enseña cómo todas estas respuestas están vinculadas entre sí. Y como les decía, esto es en general, pero también pasa en el trabajo. Y en el trabajo necesitamos hablar de dos cosas. Necesitamos hablar de emoción y de motivación. Y de cómo la emoción y la motivación son vasos conductores, que están íntimamente relacionados. La teoría nos dice, nos explica que no podemos decir una sin la otra. ¿Y cómo nos lo dice? Nos lo dice así. Nos dice primero que emoción y cognición son procesos psicológicos básicos. En psicología diferenciamos entre procesos psicológicos básicos, aquellos que ocurren con la simple interacción o el simple comportamiento individual, y procesos psicológicos o psicosociales emergentes, que son los que aparecen a medida que algo ocurre de manera repetida. Por ejemplo, podemos decir, aquí todo el mundo seguramente ha escuchado hablar del trabajo en equipo, de los equipos de trabajo, trabajo en equipo. Para que haya trabajo en equipo tiene que haber comunicación. Para que haya cualquier conducto a mano tiene que haber comunicación. Aunque yo me quede callado, sigue habiendo comunicación. La comunicación es un proceso psicológico, psicosocial básico. Ahora bien, en Costa Rica les gusta mucho el fútbol. No voy a decir ningún equipo en particular, pero todo el mundo ya está pensando en su equipo. Yo voy a hablar de Cartago. Cartago, Chiquibrenes, héroe nacional. No, no, sí, no, sí, a ver, siempre hay uno, siempre hay alguien, sí, siempre hay alguien. Sí, Cartago, pero hablemos de Cartago, pensemos en cualquier equipo, no importa. Generalmente cualquier equipo de fútbol que supuestamente tiene la capacidad de llegar a ganar un campeonato, tiene ciertas características que le hace un mejor equipo que el resto. Esas características que le hace ser un mejor equipo del resto, en la teoría de grupos y equipos de trabajo, se hablan de cinco procesos emergentes. Yo solo os voy a decir uno. Uno que me parece sumamente importante, todos son importantes, pero hay uno que me parece muy relevante, que es el comportamiento de apoyo. El comportamiento de apoyo es un proceso emergente, que no nace automáticamente cuando un equipo de trabajo, cuando un grupo empieza a trabajar colaborativamente. Nace a medida que el grupo va teniendo experiencia como grupo. Cognición, perdón, emoción y motivación son básicos, están siempre. Y nos dan información del comportamiento de las personas y la predisposición a la acción. Y eso es sumamente importante. Si os acordáis, cuando vimos las emociones vimos que hay disparadores que nos llevan a la acción relacionada con la emoción. En este caso, la emoción y la motivación juntas nos hablan de la posibilidad de que alguien haga algo. De que una persona pueda realizar algún tipo de acción. Además, nos explican que la motivación es determinante del desempeño. Los estudios realizados en personas trabajadoras, en empresas de todo el mundo, nos dicen que para que haya un mayor desempeño necesita estar vinculada a la motivación. Tiene trampa. Y es que la motivación, aunque es un proceso psicológico básico en las organizaciones, es como la emoción, como la salud mental, particular de cada persona. Eso significa que lo que a mí me motiva no tiene por qué ser lo que les motiva a ustedes. Más complicado todavía. Lo que me motiva ahora no tiene por qué ser lo que me motive dentro de una semana. Más difícil todavía. Puede ser que no sea lo mismo que me motive esta tarde. Lo que lo hace un proceso complejo. Basado en la teoría de la complejidad. Nos dice que está siempre basado en tres elementos que van cambiando continuamente. Difícil para una organización mantener la motivación. Bueno, eso no es la charla de hoy. Para otro día. Las emociones están en todo lo que hacemos. La motivación, la necesidad, la necesitamos para el desempeño y las emociones están en todo lo que hacemos. Entonces, tenemos un problema. Porque emoción y motivación no se entienden igual. La emoción se entiende como un estado. Yo estoy feliz. Yo no soy feliz. Yo estoy feliz. Y la motivación se entiende como un proceso. Yo mantengo la predisposición para la acción durante un periodo de tiempo en relación con una tarea y de acuerdo a aquellos elementos que a mí me parecen que son relevantes para realizar esa tarea. Entonces, la emoción es ahora, aquí, y la motivación ocurre a lo largo de un periodo de tiempo. Por suerte, a medida que se van desarrollando las teorías de las emociones y de la motivación, nos encontramos que hay estados que en un momento determinado nos mueven para que realicemos un proceso. Por ejemplo, la tristeza nos genera motivación de relación, ya sea para compartir con otras personas, ya sea para separarme de otras personas. No les voy a preguntar, pero piensen, no voy a preguntar ahora porque Artago tampoco, 80 años, pero piensen, ¿qué pasa cuando se han sentido tristes? ¿Han necesitado relacionarse con otras personas o han querido aislarse y no ver a nadie? La tristeza me motiva a la acción, me lleva, me predispone a una acción, a vincularme o a aislarme de las personas. La alegría es bastante parecida, es la quiero compartir con otra gente, con algunas personas o con muchas personas, o yo solo un ratito y luego con mucha gente. Tenemos miedo, como la motivación de evitación. ¿Quién tiene miedo a las serpientes? Saludable. Miedo muy saludable. Yo cuando llego a Costa Rica me llevan a ver parques nacionales y me dicen, cuidado con las serpientes. Y me lo repiten bastante menudo. Estoy caminando por Monteverde solo y veo una figura curvada de color verde debajo de una rama y digo, ya me llegó el momento. Pego un salto, me voy y la pura casualidad, cuando doy cuatro pasos para atrás hay un guardaparques. Me dicen, está bien muchacho. Yo, gracias por el muchacho. Sí, estoy bien. Digo, es que me pareció una serpiente. Digo, ¿dónde? ¿dónde? Digo, yo he pasado antes por aquí y no vi absolutamente nada. Yo, mira, ahí, no se ha movido, mira. Me dice, eso es una rama, muchacho. ¿Sí? Eso es una ramita, muchacho. Si quiere tener miedo, mira arriba, arriba. Ahí hay una lora. Eso sí puede tener miedo. ¿Sí? Motivación de evitación. Lo que nos dice, lo que nos dice la teoría es que la motivación también causa emociones. Es decir, no tenemos solo una relación direccional. De la emoción a la motivación, sino que también la tenemos de vuelta. De la motivación a la emoción. Y nos encontramos con que es posible que a lo largo del desarrollo, mientras desarrollo la acción en ese proceso, yo voy interactuando con la situación y de ahí genero expectativas y de esas expectativas genero emociones. De tal manera que, para aquello que nos interesa, por ejemplo, hoy, la satisfacción laboral, la satisfacción laboral es un proceso individual, es muy importante, la satisfacción laboral no es compartida. No tenemos la misma satisfacción laboral, Nuri y yo, cuando acabamos una norma técnica. Es decir, yo digo, voy a dormir un poco y Nuri dice, lo vamos a publicar. ¿Sí? Qué bien. Son diferentes satisfacciones. La satisfacción laboral está relacionada con un logro. Y ese logro vino dado por una motivación. Para mí la motivación era tener una publicación y para Nuri es sacarse a todo ese conjunto de gente que estaba todos los días molestando de cuándo se va a publicar esto. ¿Sí? Son diferentes motivaciones. Y, aunque tenemos la misma satisfacción laboral, como se basa en diferentes motivaciones, y hemos dicho que cada quien tiene diferente motivación, nos encontramos con que necesitamos comprender, y este es un modelo teórico multinivel, no lo vamos a explicar en detalle, pero solo para que sepan, para que vean, cómo podemos modelizar la generación de actitudes en el trabajo, comportamientos en el trabajo, en una persona trabajadora relacionando motivación y emoción. Y para eso necesitamos ver las características del entorno laboral, los eventos en el trabajo, qué ocurre en el trabajo, cómo esos eventos en el trabajo generan reacciones afectivas. Es posible que haya gente que le guste, que le presionen en el trabajo. Es dame más, hazme más tareas, entregámelas antes. Y hay gente que disfruta con eso. ¿Sí? Y hay gente que dice, no, dame más tiempo, necesito más tiempo, no me presiones tanto. ¿Sí? Los eventos en el trabajo generan reacciones, esas reacciones generan actitudes y comportamientos. Pero bueno, todo eso pasa solo en la organización. Decíamos antes que aparte necesitamos ver todo lo que pasa afuera. De tal manera que ese modelo de repente se vuelve muchísimo más complejo. Porque no solo tengo que ver el entorno y las características del lugar de trabajo, no solo tengo que ver los eventos en el trabajo, sino que tengo que ver los eventos fuera del trabajo. Y no solo los eventos fuera del trabajo que me afectan a mí, personalmente, individualmente, sino también los que me afectan colectivamente. Hicimos una investigación durante la pandemia de cuáles eran las preocupaciones que tenían las personas en condición de vulnerabilidad que pudieran estar afectando a su salud mental. Y la preocupación más grande es qué le pasa a mi familia, qué le pasa al país. No era lo que me pasa a mí, sino es qué le pasa al resto de la gente. De tal manera que necesitamos ver qué está pasando a nuestro alrededor para poder con eso también considerar qué me puede estar pasando a mí. Bueno, dos preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué les motiva a ustedes? ¿Qué les desmotiva a ustedes en el trabajo para realizar sus tareas? Y también, ¿qué emociones se acostumbran a tener en el trabajo? ¿Y en relación con qué? ¿En relación a qué? Si yo les preguntara ahora cuántas emociones han tenido desde que se despertaron hasta ahora, ¿alguien me podría dar un listado completo, detallado y concreto? No. ¿No es verdad? Es complicado. Podemos tener más o menos un rango de emociones. Es posible que yo en este momento, en este estado actual, tenga un rango de emociones. Como vimos antes con la foto, yo tengo un rango de emociones. Pueden ser tirando más a un lado, más positivo, a un lado más negativo. Yo puedo ver en ese rango, me puedo ver en varias emociones. Estas preguntas nos sirven para poder conectar lo que me pasa a mí con lo que le pasa al resto. Y para poder construir algunas de las herramientas que se presentaron antes. Pero bueno, iba a poner un tronco y me pareció que no se veía muy bien, entonces pensé que voy a poner algo más, algo que llame más la atención. ¿Qué ven aquí? ¿Qué les genera esta imagen? ¿Les da miedo? ¿Alguien le da ganas de acariciarlo? Sí. Gente gatuna. Perfecto. Hola. Sí, también. Hay gente que dice, oh, qué bonito. ¿Sí? Hay gente que dice, yo no me acerco ahí ni loco, ni loca. ¿Sí? ¿Sí? Este bicho, en esta imagen, está a punto de saltar a comerse una gacela. Mira, ya no sé si lo acaricio. ¿No? ¿Sí? Ok. Yo les traigo, hay listados, tienen manuales, yo sabía que hoy iban a entregar muchas cosas. Hay vídeos, hay ejemplos, hay un montón de cosas para hacer, demasiadas a veces. ¿Cómo hacemos todo eso en medio de todo lo más que tenemos que hacer? Yo les voy a traer tres cosas, tres cosas pequeñas, concretas, para hacer gestión emocional en el trabajo. Yo me planteé, yo me dije, voy a hacer menos tiempo porque si tienen preguntas podemos dedicar cinco minutos para hacer preguntas. Pues vamos a ver tres cosas y vamos a ver tres cosas en función de los niveles. Vamos a ver una recomendación organizacional, una recomendación grupal y una recomendación individual. La recomendación organizacional es la más difícil y la más fácil. Primero, aquí yo les pongo, este es un modelo elaborado por Martin Seligman, especialista en psicología positiva, que nos dice cómo podemos fomentar la emocionalidad positiva en una organización. No voy a explicaros el modelo. La recomendación para el nivel organizacional es la coherencia. Es el alineamiento, es la alineación entre aquello que digo que voy a hacer y lo que acabo haciendo. Y para toda la organización. La recomendación para la organización es la justicia, la equidad en el lugar de trabajo. Es aquello que digo que hago, lo acabo haciendo. Si digo que voy a generar oportunidades para que cualquier persona pueda tener horario flexible para su salud mental, eso tiene que estar disponible para todo el mundo. No importa el cargo. Si yo digo que, si yo pienso que eso no es posible, tengo que decir, en función del cargo va a haber disponibilidad de flexibilidad laboral, flexibilidad de horario. Tiene que haber coherencia. Porque la coherencia está vinculada con el diseño, con la estrategia, con la cultura y con el resultado. Yo necesito tener coherencia en mi discurso y en mis acciones. Esa es la más, como digo, es la más difícil. Debería ser fácil, ¿verdad? No lo es. Pero debería ser fácil. La segunda. Os voy a hablar de un problema que tengo yo. Uno de los varios. Yo soy de Barcelona. Y en Barcelona hablamos muy directo. Y en Barcelona hablamos muy directo siempre. No importa el lugar. Y en Barcelona te puedes mentar la madre en una reunión, decir las cosas bien fuertes y acaba la reunión. Y la reunión se acabó y nos vamos a tomar una cerveza. Y no pasa nada. Porque estábamos hablando del trabajo. No te estaba diciendo nada a ti. ¿Cómo es en Costa Rica eso? En Costa Rica lo personal y lo laboral está bastante borroso. Entonces yo le digo a alguien, oye, ¿no hiciste eso? ¿Qué me estás diciendo? Oye, ¿qué te estoy diciendo? No hiciste eso. No te estoy diciendo nada de ti. ¿Me estás llamando vago? No, te estoy diciendo que no lo hiciste. Pero entonces, ¿qué me...? Voy a quejar. No, simplemente he dicho que no lo hiciste. Nada más. No he dicho nada más. ¿Sí? Asertividad. La asertividad es esa capacidad para poder construir un discurso que nos permita orientar la acción a la acción. Nos permite pasar de esa dicotomía falsa de que cuando hablamos de tarea no estamos hablando de persona, cuando estamos hablando de persona no estamos hablando de tarea, a hablar de tarea y persona. Es un reto. Es un reto no para ustedes, también para mí, ¿verdad? El reto de adaptar culturalmente el discurso es importante. Llevo diez años, no lo he logrado, espero algún día. Asertividad. La capacidad para poder hablar claro. Y una recomendación, para hablar claro, en tres pasos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Describir lo que está ocurriendo en relación con la tarea. Decir eso cómo me impacta a mí, pero también cómo impacta a la organización. Y por último, proponer algo para poder generar un cambio que no vuelva a ocurrir o que ocurra y que no tenga tanto impacto para mí y para la organización. En vez de decir, oye, no estás haciendo la tarea, es decir, mira, no entregaste a tiempo el informe. Eso ha significado que yo haya tenido que explicárselo a un montón de gente porque lo están esperando. Te agradecería que la próxima vez me avises por lo menos un par de días antes para poder yo adaptar mi planificación y comunicar a la gente de antemano esa situación. Simplemente. Difícil, esta es más difícil que la anterior. Nivel individual. Bueno, nivel individual lo primero es, no tendría que explicar nada porque ya lo están explicando todo aquí, ¿verdad? Y hay manuales, hay vídeos, hay un montón de recursos. Pero dije, bueno, me voy a atrever a traer algo. Voy a traeros, esto se llama la caja de Betari. Esto es cómo mi actitud afecta a tu actitud y tu actitud afecta a la mía a través de nuestras conductas. Por ejemplo, me explica una persona que no sabe qué está ocurriendo, pero hay una compañera de trabajo que ha dejado de saludarla por la mañana. No solo ha dejado de saludar, sino que la mira mal. La está mirando feo. ¿Sí? Y dice, yo no le he hecho nada. Te lo juro. Yo, ¿estás segura? Yo, te lo juro, no le he hecho nada. A mí no me cae mal. Ok, eso no significa que te caiga bien. Bueno, el otro día resulta que pasó una situación y fueron a almorzar y le hizo. Y al día siguiente, todo normal, buenos días, tal. Pero en ese momento fue ese gesto, ¿verdad? Ese gesto a la otra persona le pareció la ofensa máxima. Pero lo que le ve la persona A fue, me ha dejado de saludar. Lo que ve aquella es, me giro la cara. ¿Sí? Tener en cuenta cómo mi actitud se relaciona con mi conducta, puede de repente significar dos cosas. Una, puedo valorar cómo me estoy comportando en mi lugar de trabajo en relación con conflictos, relaciones, situaciones, liderazgos, tareas. También puede significar poder ir hacia atrás y empezar a reflexionar por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Cuántas veces hemos dado la vuelta a esta rueda? Porque de repente, una vez fue un giro de la cabeza, la otra fue no le saludo, la tercera fue empezar a hablar mal de ella, la cuarta fue no le des esa tarea, que le dije a mi jefa. La jefa me la dio la tarea a mí y le dije, mira, la he hecho mejor que cuando la hizo ella. Y así, sinedí hasta la situación en la que estamos ahora. Tener en cuenta, en el nivel individual, cómo mis actitudes vienen determinadas por las conductas y las actitudes de otras personas y cómo mis actitudes pueden afectar a la actitud y al comportamiento de otras personas, significa entrar en la Matrix. Empezar a pensar en tres dimensiones. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo voy a hablar? No. Tampoco es volverse obsesivo con eso, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta que de repente puedo valorar cuando vaya a decirle algo a alguien, ¿cómo se lo voy a decir? Cuando no vaya a decirle algo a alguien, porque estoy cabreada, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Sí? O ¿cómo me voy a comportar? Actitud y conducta y su relación. La recomendación que estamos trabajando desde hace mucho tiempo para trabajar, para fortalecer la capacidad de instituciones, comunidades, organizaciones en su salud mental es atender a intentar desarrollar acciones organizadas, articuladas, interrelacionadas entre personas y colectivos, de manera coherente, de manera alineada, de manera que podemos generar las redes que se han comentado antes que es necesario generar, articular relaciones, que pueden ser pequeñas acciones individuales con pequeñas acciones colectivas, que tengan coherencia entre sí y lineamientos, políticas, propuestas, decretos, instrucciones institucionales que tengan sentido con eso, puede empezar a generar la fortaleza de una red, de un colectivo que se protege. Tenemos estudios, muchos estudios, que se han realizado tras situaciones de emergencia y desastre que nos hablan que aquellas estrategias colectivas tienen la posibilidad de proteger y recuperar de mejor manera y más rápidamente a las personas en una situación crítica. Tenemos que fomentar acciones colectivas. Bueno, empezamos por aquí, empezamos viendo este modelo, acabamos en el colectivo, hemos hablado muchas cosas, no sé si quieren preguntar algo. Gracias. ¿Cómo se han ido? Tratar de decir las cosas y que no lo tomen personal, entonces yo siempre les digo cuando no les gusta, qué pena, pero yo no voy a poner en riesgo el arroz y los frijoles de mi familia y tengo que decírselo, o sea, usted puede ser muy amigo mío pero yo no le voy a mandar a links porque usted es mi amigo o sea, yo le voy a mandar a links porque le corresponde, digamos, un ejemplo claro entonces la gente piensa que cuando uno dice no o cuando uno pone un límite, ya no son mi amigo o sea, no me interesa que sea mi amigo porque no lo es, ¿verdad? pero, ¿cómo hacemos para que la gente no tome las cosas tan personal y que entienda que tengo que hacer eso porque es mi obligación y es mi responsabilidad? Vamos a tener una pregunta porque es la primera y la última fui muy atrevido yo aparte es una preguntita, ¿verdad? es la preguntita voy a contestarte de dos maneras esa es la primera y esta es la segunda no vamos a cambiar la cultura del país seguro que no porque la cultura del país se construye socio-históricamente desde que el país es país desde que el territorio es territorio hasta que el territorio es país con todo lo que le ha ocurrido es mucho de lo que tenemos ahora posiblemente, si lo analizamos desde la perspectiva de colonial, podemos decir que comportamientos sociales que hay actualmente se basan a las actitudes de protección de las poblaciones y los territorios durante la colonización entonces el serruchapisos que se ve muy feo ahora, ¿verdad? el serruchapisos suena feo el serruchapisos es una estrategia de supervivencia maravillosa sí, es señor colonizador te sonrió a la cara y por detrás ñaca, ¿verdad? entonces cambiar la cultura del país es muy complicado cambiar la cultura organizacional ya no lo es tanto sigue siendo difícil porque es un proceso psicosocial, organizacional y eso es complejo pero sí podemos hacerlo cambiando modelos comunicativos y también cambiando modelos comportamentales o por lo menos intentando enseñar que hay otras formas de comportarse que son beneficiosas para el colectivo porque al final el objetivo es desarrollar colectivo ¿sí? entonces si para desarrollar colectivo yo necesito suavizar mi discurso y eso lo digo yo porque me pasa todos los días necesito suavizar el discurso y darme cuenta que de repente si utilizo una palabra que para mí es normal para la otra persona puede ser ofensiva ¿sí? de repente puedo cambiar esa palabra y si la otra persona entiende que nuestra relación no es solo personal también es profesional y que yo tengo que responder en función de mi tarea también cambia su comportamiento ese es nuestro objetivo bueno, este es el aquí acaba el turno de preguntas muchas gracias buenos días aplausos 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 aplausos